Hola, me llamo Gustavo Gilques. Mi nombre es Ariel Cherigo. Mi nombre es Humberto Barrera. José Manuel Bonilla. Trabajo en Compañía del Faro. Tengo cinco años de laborar aquí en la compañía. 22 años de laborar en Compañía del Faro. Siete años. Estoy en Compañía del Faro desde hace 17 años. Ser papá es lo mejor que cada ser humano puede tener en la vida. Ser padre es fácil cuando se trata de ser proveedor solamente en el hogar. Pero ahora que estoy viviendo mi experiencia con Emanuel, en la que estamos solos, porque su mami se fue para el cielo, he descubierto que la figura materna es mucho más importante que la paterna y realiza mucho más trabajo, es más dedicada que el mismo padre. Ser padre es ser proveedor. Bueno, para mí ser papá es una gran bendición, un orgullo. De verdad que Dios me ha permitido grandes cosas al tener una hija que, sobre todo, le sirve y le ama a Él. Para mí ser padre, la verdad, es una mezcla de muchas palabras, muchos sentimientos también. Tanto como privilegio, porque todo el mundo puede ser padre, pero ser papá es otra cosa. No es padre solamente el que ingesta, sino el que cría, el que siente, el que tiene la responsabilidad. Bueno, es una tarea un poco difícil, ya que tengo que criar e instruirla también en todo lo que a ella le guste, pero a la vez mostrándole un poquito de lo que es la música y ha seguido los pasos de su madre. Canta también. Ser padre y músico es difícil ahora, pero siempre ha sido normal porque yo me crié en una familia de músicos y eso hizo que para mí fuera normal. Mi papá estaba todo el día en la casa y en la noche se iba a trabajar cuando yo me iba a dormir.